Fíjese que ayer el Consejo Coordinador Empresarial, que desde hace algunas semanas está abocado a la tarea de reunir cubrebocas y donarlos a la población, se fue a entregar mil cubrebocas al aeropuerto de Puebla, al aeropuerto Hermano Cerdán, como parte de la iniciativa que organiza este organismo, este consejo, para impulsar, para motivar el uso de esta medida de prevención para también provocar una reactivación económica del Estado de Puebla. Oiga usted, a ver, si hubieran ido a la CAPU, no, si hubieran ido a una parada del Ruta, ahora sí salieron muy fifís. O sea, se van al aeropuerto a donde a fuerza tienes que entrar con cubrebocas, porque ahí sí no te permiten entrar en el aeropuerto de Puebla desde la entrada del estacionamiento cubrebocas, no lo traes, no puedes entrar. O sea, digo, como si tuviéramos tantos vuelos al día, tenemos cuatro vuelos al día de 120 pasajeros cada uno y llevaron mil cubrebocas, alguna cuenta no me salió bien. No, 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 señores empresarios, no, si hubieran ido en serio a la terminal de Loma Bella del Ruta o si hubieran ido a la de Bosques de San Sebastián, o sea, no, si hubieran ido a la CAPU, si hubieran parado en cualquier parada del transporte público a decirle a la gente, ponte un cubrebocas, no, no traigo, te doy uno. Pero en el aeropuerto, fíjese, le están dando cubrebocas a todos los que ya tienen cubrebocas. O sea, ya vio, ay, mi estimado taico, digo, no voy a criticar una noble acción, pero creo que hay otros lugares a donde debieron haber llevado estos cubrebocas. Pero bueno, pues en fin, en fin, todo granito de arena suma a la causa. ¿Qué le digo? Que hemos atendido casi a un 50% de los municipios de la zona de la periferia de aquí de Puebla. Entonces la intención es seguir con esta campaña. Lo que queremos es evitar los contagios, evitar que la gente se siga enfermando. Lo que no queremos es volver a regresar al confinamiento. Y para nosotros como aeropuerto es muy importante que reforzar estas medidas sanitarias para contener la pandemia, el contagio. El aeropuerto, desde mi modesta posición, exhorta a todos a que sigamos utilizando el cubrebocas, protegernos a nosotros mismos, proteger a nuestras familias.